Bienvenidos, muy buenos días, seis de la madrugada, cuarenta segundos, amanece en Bogotá, primera vez en los últimos quince días, sin incendios. El incendio, el fuego está en la investigación, las investigaciones que adelantan esta mañana el Consejo Electoral, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que tienen los tres organismos pruebas en la investigación por una financiación aparentemente irregular en la campaña Petro Presidente del dos mil veintidós. La última viene del Consejo Electoral, que ha encontrado inconsistencias en el pago de un avión de una empresa Sadi-Sas, de matrícula HK5328, en el que viajaba, quien era candidato, Gustavo Petro, con su equipo más cercano. Allí iban Benedetti, Laura Saravia, el español Manuel Grau, y parlamentarios como María José Pizarro, Catery Miranda y Gustavo Bolívar. El Consejo Electoral ha encontrado que ese avión no tenía autorizadas rutas de vuelo, y por eso requirió a la aeronáutica civil, y encontró allí que seis facturas del pago de vuelos fueron anuladas. Por eso el tema es si esos vuelos se reportaron en la campaña, y eso es lo que están investigando. Una financiación que permitió cierto nivel de triangulación de platas que no fueron reportadas. Anoche tarde, sabiendo la gravedad, porque el presidente Petro es el responsable de lo que pasaba en esa campaña, el presidente Petro en sus redes sociales escribió un mensaje casi a las nueve de la noche, sin mencionar ni una sola palabra del tema del avión, pero comparando la financiación de su campaña del 2022 con la que tuvo Duque, Iván Duque, en el 2018. Dijo que Duque recibió una donación de más de 500 millones de pesos de una empresa inmobiliaria CMB, a través del partido Centro Democrático. Tal vez justificando de esa manera los 500 millones de pesos que le entregó FECODE, el sindicato de los profesores, a través del partido Colombia Humana. Dice Petro que su gobierno es víctima, y que investigar el sindicato de profesores por esos 500 millones de pesos es una persecución política de funcionarios Duque que todavía controlan la fiscalía. Este es el argumento del presidente. Ya les voy a contar lo que hay alrededor de estas investigaciones, porque hay muchos organismos de control, inclusive la Corte, que investiga a quienes fueron parlamentarios, que tienen fuero, por eso está metida también la Corte Suprema de Justicia. En momentos de terna y en momentos de elección, pues obviamente la acusación tiene diferentes interpretaciones y consecuencias. Bienvenidos, ya vamos a hablar de la financiación de la campaña, que es también lo que tienen problemas judiciales hoy a Nicolás Petro. Casi por accidente en la audiencia en la que se está legalizando la colaboración de Dey Vásquez con la fiscalía. Dey Vásquez era la esposa de Nicolás Petro. Allí el fiscal Mario Burgos en Barranquilla termina revelando que la fiscalía le va a presentar una nueva acusación, nuevos cargos por nuevos delitos contra Nicolás Petro y va a pedir medida de aseguramiento, que podría significar que el hijo de Petro, que estuvo temporalmente el año pasado en la cárcel, vuelva a esa situación, una situación de prisión, tal vez domiciliaria, tal vez intramural, eso todavía no se sabe. En esa audiencia también se presentó el cara a cara que originó todo este enredo, que era originalmente un tema de una infidelidad que termina derivando en el testimonio de esta señora Dey Zuriz Vásquez. Ella ahora le pide perdón a la actual de Nicolás Petro, Laura Ojeda, por haber chuzado su teléfono celular para descubrir la infidelidad, que es el chisme de Barranquilla. La otra, el otro cara a cara, ocurrió en el búnker de la fiscalía, sede de fiscalía en el centro de Bogotá, en donde fracasó la conciliación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana. Primera vez que un presidente en ejercicio presenta una demanda por injuria y calumnia contra un expresidente, una pelea política que nunca se había visto en la historia de Colombia. El tema es que Pastrana sugirió que había una fusión, fue la palabra que él utilizó, entre el gobierno Petro y el narcotráfico. Le responde el presidente Petro, haciendo alusión al tema de Epstein, al tema de la pederastia y Lolita Express. Y en medio de ese cruce de acusaciones no pudo haber ningún acuerdo, fracasa la conciliación, termina Petro pidiendo una compensación económica de 130 millones de pesos, dice él, por los daños, resarcimiento de daños a su buen nombre. Ya le voy a hablar de peleas políticas, de esta, que es la judicialización de la política en Colombia. Tiene la justicia en sus manos, un gran chicharrón, por saber si la opinión de Pastrana es o no judicializable. Ya le voy a hablar también de la noticia económica del día. Anoche, muy tarde, quedó firmado el muy esperado decreto del Ministerio de Hacienda que permite uno de los negocios del año, que es la permuta entre las acciones del grupo empresarial Antoqueño, que se queda con Sura y con Argos y con el Banco de Colombia, y el grupo Gilinski, que después de este decreto queda con el camino allanado para quedarse con Nutresa. Por primera vez, el intercambio de acciones de empresas listadas en bolsa de esta magnitud, un negocio de miles de millones de dólares. Están metidos los Gilinski, sus socios árabes, que serán, a partir de la fecha, los dueños de Nutresa y del amplísimo portafolio en marcas que son muy del corazón en el consumo minorista en Colombia. Lo que sigue para terminar ese negocio es que lancen ahora una OPA, una oferta pública de acciones, para que los accionistas minoritarios de Nutresa puedan participar en esa operación, que era el interés también del gobierno. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Les hablaré también de la situación de los incendios. Esta mañana quedan siete, solo siete, el más grave en el Parque Nacional del Cocuy, en Boyacá, en la frontera con Arauca, y el otro en la Sierra Nevada de Santa Marta, relativamente menores después del susto grande, ya el incendio de Entre Nubes, en el sur de Bogotá, y el de Sopó, fueron apagados. Hablando de bomberos, cancelaron hoy el sirenazo que tenían previsto en protesta por falta de apoyo y de plata girada por el gobierno. Historias para compartir con ustedes en este amanecer. Hoy es 31 de enero, termina este mes de enero. Aquí están las noticias. Seis de la mañana, siete minutos. La temperatura en Bogotá es una mañana gris. La temperatura es de ocho grados centígrados, pronóstico de tiempo seco, pero vienen lloviznas ahora que arranca el mes de febrero. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El Consejo Nacional Electoral busca establecer si habría irregularidades en los costos del alquiler del avión en el que viajó el entonces candidato Gustavo Petro y las razones por las que se anularon seis facturas relacionadas con ese servicio. Además, buscan determinar por qué la empresa aérea que prestó el servicio no presentó los permisos que el aerocivil debe dar a esos vuelos. La empresa Sadi S.A.S., dueña del avión HK cincuenta y tres veintiocho que prestó ese servicio, entregó la bitácora con los nombres y rutas de quienes volaron. La senadora Catri Miranda del Partido Verde dio sus declaraciones acerca de los vuelos en la campaña de Gustavo Petro. Yo solamente acompañé dos viajes en la campaña, uno a la ciudad de Cúcuta donde efectivamente acompañé al candidato Gustavo Petro y otro a la ciudad de Yopal donde lo reemplacé ante una ausencia repentina. Yo desconozco profundamente el tipo de contratación. En medio de esta investigación el presidente Gustavo Petro escribió un mensaje en su cuenta de la red social X en el que se refiere a una supuesta persecución política de la que está siendo víctima. Dice el mensaje la empresa inmobiliaria CMB Sass le donó a la campaña de Duque según acta firmada quinientos sesenta millones cosa que estaba prohibida. Ante el hecho decidieron cambiar la donación hacia el Partido Centro Democrático hecho que es legal. Nunca la allanaron ni iniciaron procesos penales. El Consejo Nacional Electoral determinó que el hecho era legal y a nosotros no nos pasa lo mismo. Allanaron el sindicato de maestros porque le donó según acta quinientos millones de pesos al Partido Colombia Humana y por ello iniciaron procesos penales sin concepto del CNE. El exdirector del DAPRE Víctor Muñoz se pronunció a través de su cuenta DX y dijo lo siguiente En segunda vuelta no se recibieron aportes ni de personas ni de empresas todo se financió con el anticipo de ley y créditos a tasas de mercado En primera vuelta solo se recibieron aportes de personas naturales y en ningún caso superiores a 80 millones de pesos Se han hecho innumerables revisiones incluidas las del CNE a las cuentas de la campaña y como está soportado y demostrado todas las cuentas de la campaña estuvieron en regla. En medio de la audiencia virtual de legalización del principio de oportunidad que a finales de diciembre firmó Daisuris Vázquez con la fiscalía La exesposa de Nicolás Petro pidió perdón a Laura Ojeda por haber incurrido en el perfilamiento de esta a través de la obtención de datos Day leyó una carta como parte de la reparación simbólica y se comprometió además a pedir disculpas públicas a Laura Ojeda quien en su momento también fue su amiga a través de redes sociales y medios de comunicación Se adelanta un juicio paralelo por los mismos hechos en contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos y otros delitos que la fiscalía está pronta a ejecutar y a solicitar medidas de aseguramiento La fiscalía solicitará una nueva medida de aseguramiento contra Nicolás Petro hijo del presidente de la república por presunta falsificación de documentos El anuncio lo hizo el fiscal Mario Burgos quien señaló que Nicolás Petro habría adulterado documentos para ocultar ingresos de dineros a sus cuentas Se conoció un nuevo capítulo en la investigación por el caso de las marionetas 2 La fiscalía le solicitó a la jueza en la audiencia de medida de aseguramiento que se expide una orden de captura con circular roja de Interpol para que Pierre García sea extraditado a Colombia desde Francia Leonardo Calvete abogado de García La cirugía de la señora madre no se ha realizado y por eso tiene que quedarse todavía en Francia o ha tenido que quedarse en Francia durante varios meses La señora fiscal dice que eso demuestra que él puede evadir la acción de la autoridad No señora juez eso es lo que demuestra que mi defendido está haciendo un sacrificio profundamente grande Un trino del expresidente Andrés Pastrana sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus presuntos nexos con el narcotráfico fue el comienzo de una discusión que terminó en una citación ante la fiscalía para que ambos políticos intentaran llegar a un acuerdo Sin embargo esto no fue posible Habla Andrés Pastrana Le propuse al presidente que en vez de debatir las opiniones políticas en los tribunales hiciéramos un debate público en televisión ante los ciudadanos para debatir sobre el favorecimiento de su gobierno a grupos criminales y sobre la financiación de su campaña por parte de personas al margen de la ley No aceptó El alcalde Carlos Fernando Galán visitó una de las zonas más afectadas en los incendios forestales en la ciudad de Bogotá Según el capitán Álvaro Farfán delegado departamental de bomberos de Cundinamarca el incendio en Sopo ya está controlado prácticamente en su totalidad Tenemos en la fase de control del 95% del incendio Continuamos haciendo la liquidación de un foco remanente La ministra Susana Mouhamad entregó un balance de los incendios que aún mantienen activos en el país Los dos incendios más sensibles ambientalmente es el que se está dando en el punto de Ciénaga en la Sierra Nevada de Santa Marta He pedido al ministro de Defensa una visión de seguridad sobre la situación de la Sierra Nevada de Santa Marta El IDEAM ha pedido a las autoridades ambientales en áreas propensas a incendios de cobertura vegetal intensificar o mantener la vigilancia y el seguimiento La detección de anomalías en esas superficies podría indicar una afectación potencial para la salud de la población expuesta En respuesta a estas condiciones del aire se aconseja a las autoridades estar preparadas para declarar estados excepcionales de prevención alerta o emergencia Los bomberos y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo para no realizar el sirenazo que estaba citado para hoy a las 9 de la mañana Tras una reunión con el ministro del interior Luis Fernando Velasco se acordó la creación de una mesa técnica para hacer frente a las dificultades que enfrentan los bomberos pero el capitán Rafael Arango aclaró Aquí no vinimos a plantear un paro ni a hacer un choque afrontar con el gobierno porque aquí estamos inversos todos aquí responsabilidades de los concejales de los diputados en la parte territorial Durante cuatro horas se prolongó la audiencia de legalización de captura imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del soldado regular Sebastián Villegas quien aunque se entregó a la policía por el vil asesinato de su novia Isabela Mesa no aceptó los cargos que le imputó la fiscalía por el delito de feminicidio agravado Manifiesta esta misma dama es decir la madre de la víctima Sebastián le decía que si él se daba cuenta que ella hablaba con otros hombres a él no le iba a importar matar al que sea hasta matarla a ella misma 28 meses dura la intervención de recuperación del hospital materno infantil y San Juan de Dios por parte de los ministerios de salud cultura educación y la alcaldía de Bogotá destacando que durante las obras no se verán afectadas la prestación de servicio en el materno infantil el ministro de salud Guillermo Jaramillo el trabajo de todo lo que se ha programado es para poder mantener los servicios y el sombermón secretario de salud de Bogotá recibimos con mucho aprecio de que el ministerio de culturas ha destinado 115 mil millones de pesos para la recuperación histórica del edificio la administración Biden reconoce que la campaña de máxima presión y de sanciones al régimen no estaba funcionando pero también reconoce que Maduro y sus demás fichas se han dedicado a torpedear y violar el acuerdo de barbados firmado con la plataforma unitaria por eso el ultimátum que las sanciones contra el petróleo y el gas se reactivarán el 18 de abril pese a la advertencia hay una forma en la que Maduro y su régimen pueden evitar el golpe a su industria energética si permiten que todos los candidatos de la oposición incluyendo a María Corina Machado participen en las elecciones el gobierno de Nicolás Maduro pidió solidaridad internacional ante la posible decisión de Estados Unidos de restaurar las sanciones como respuesta por la inhabilitación de María Corina Machado un comunicado que fue respaldado desde el parlamento donde su presidente Jorge Rodríguez de la misma manera de esos mensajes que los secuestradores mandan para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines tienen hasta abril dicen ahorrense el lapso yanqui de mierda comenzará la repatriación de 1500 colombianos desde Ecuador el presidente Novoa aseguró que no podrán regresar al país debido a que Ecuador vive una grave situación de inseguridad que en parte está relacionada con el hacinamiento carcelario el dominio de organizaciones delincuenciales el presidente de Ecuador Daniel Novoa un giro inesperado ha dado la investigación del crimen del presidente de Haití Jovenel Moïse el juez Walter Veser Voltaire quien investiga el caso de la justicia de Puerto Príncipe imputó a Martín Moïse la viuda del asesinado mandatario la prensa local asegura que el juez emitió una orden de detención en su contra con relación al asesinato de su esposo en octubre de 2023 se inició la tercera fecha del fútbol colombiano el primer juego de la jornada fue Patriotas contra Águilas Doradas en Tunja 0 a 0 en el segundo juego Cali le cortó la racha ganadora Fortaleza le ganaron 2 a 0 en el último juego de la jornada Santa Fe perdió contra la equidad 1 a 0